Para saludar especialmente los bandas vagabundo ¿Recordándolos en acción? ¿Bailas o bailas, pendejo? ¿Sí o no? ¡Échale, Julito! ¡Yeah! DJ Cuatero Calibre DJ Cuatero Dijera el mariachi La última y nos vamos ¿Sí o no, compañeros? ¡Sí o no, compañeros! Calibre No me regañes No me regañes ¡Esta rola! Calibre Hace 14 años la traje aquí a Sacatelco Era un aniversario del sonido gitano En el campo de fútbol Yo la traje Era sonido de alucinación ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Calibre Cómo no me voy a acordar, güey ¡Baila! Calibre ¡Anda! DJ Cuatero Calibre ¡Cumbias a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor! para saludar especialmente para los chicos los manda vagabundo los mandos forever para lenguaje y enamor DJ Cuatero Calibre los manda vagabundo DJ Cuatero Calibre Calibre para el pinche traidor Calibre pinche traidor Calibre 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 por favor Calibre y apunta a bailar Calibre y ya me vieron ganas de bailar eh lástima que no tengo pareja la pata derecha me falla un remo Calibre 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 este rol hace catorce años cabrón aquí mismo aquí mismo en Zacatelco aniversario del gitano mister robot sonido llamador el gitano y sonido de alucinación yo la toque DJ Cuatero Calibre mi compadre goku los manda vagabundo que ya me soñaba los manda vagabundo DJ Cuatero Calibre mi niño la yocote aquí nos vemos en abril aquí nos vemos en abril y como dice échale Julito buena bola que cuando otra vez Calibre anda ya me quiero ir a chupar al tejano no mames ya agarra mi mochila güey ya uno Calibre 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 Cuatero Calibre Te irás tú güey Vámonos al New York DJ Cuatero Calibre Échale Julito Buena bola es rápido DJ Cuatero Calibre si señor ok hay otro DJ Cuatero Calibre vámonos a casa Mosqueteros del Diablo hace 14 años aquí en el campo del mucho era alucinación ya se acabó ahora se llama DJ Cuatero Calibre ay el amor échale traidor ya me dejan bailar Calibre digo si puedo Calibre de Cuatero Calibre buena bola vamos vámonos Julito ok hay otros no que no a casa échale chale 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 chale